¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Nails Garden Design. Bienvenidos a este canal. Hoy les traigo una colaboración con mi amiguita Nails Marimos con Marisol, que esta es ella. Es una jovencita muy esgotada, muy valiente. Ella es una excelente, excelente persona y hace unos trabajos muy bonitos y sobre todo tiene esa chispa de grandes ideas. Es una persona súper creativa y demás. El día de hoy quedamos en hacer un diseño libre a lo que pudiéramos y en este caso yo voy a hacer un diseño con efecto ojo de gato y un diseño pintado. Disculpen porque estuve grabando con el celular pequeñito que tengo ahí y ya como que él está muriendo a pesar de que lo empecé a arreglar y demás. Porque no, la nitidez no es la misma que con el otro. Y por más que trate de que se viera y demás, no lo logré. Aquí estoy trabajando con este pigmento ojo de gato y lo mezclé con Top Coat en este cerco que ven al fondo y así logro aplicar este ojo de gato. Gracias a mi amiga Asinoreth, ella fue la que me explicó cómo lograr el pigmento y que se vea bien. Llevo a curar a lámpara, voy a estar aplicando una segunda mano de ojo de gato y luego voy a estar haciendo el diseño. De antemano les aviso, les comento que no hay saluditos porque este video es muy cortito y quiero dedicárselo a mi amiguita Marisol. Entonces, quiero decirles que pasen al canal de ella, que vean la propuesta. Yo no sé qué trae ella porque quedamos en que el tema fuera libre. Aquí estoy haciendo la segunda forma circular como tipo gancho de luna y no lo lograba, me quedaba doble. Entonces, bueno, pero sí queda muy bonito y voy a estar haciendo el diseño con painting gel dorado, painting gel blanco y painting gel negro. Les invito a que se suscriban a nuestros canales, que nos regalen su apoyo, sobre todo sus mensajes, sus comentarios. Para nosotros es muy importante. Muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar siempre presentes aquí, darnos su apoyo, bendecirnos y, bueno, estar siempre aquí ayudándonos y recomendándonos. Aquí estoy haciendo un gatito con un puntero. Desgraciadamente, la cámara no me ayuda, pero en realidad el diseño quedó muy, muy bonito. Por más que tenía las luces de ambas lámparas, el celular con la luz prendida y demás, no logré que se enfocaran muy bien. Hay momentos en que sí se ve bien, pero hay otros en que definitivamente no. Entonces, aquí estoy haciendo como unos puntitos para hacer unas chispitas. Van a expulpar, ahí va un vecino que habla durisísimo. Y estoy haciendo unas chispitas como unas estrellitas. Vean qué bonito que se ve. En realidad el diseño es sumamente sencillo, pero es para que vean que con el efecto ojo de gato no solamente podemos hacer el efecto ojo de gato con una uña sencilla o el efecto ilusión que está tan de moda ahora, sino que podemos realizar cosas súper bellas. Podemos hacer diseños, flores, osos. O sea, muchísimas, muchísimas cosas. Yo en realidad, a mí me gusta mucho cómo quedó este diseño. Ahí lo pueden ver, como ya se va viendo enfocado. Y bueno, a mí me gustó mucho el resultado. Busquen ustedes, déjenme en los mensajes que les ha parecido. Y les agradezco muchísimo. Espero que se suscriban, que pasen al canal de mi amiguita Marisol, que la apoyen. Es una mujer que está en crecimiento tanto en YouTube como en su vida profesional como manicurista. Y espero que la apoyen. Si no se han suscrito al canal de ella, por favor háganos, déjenle el apoyo, déjenle un like y demás. Muchísimas gracias. Los voy a dejar con el resto del video. Y espero verlos prontito, prontito. Voy a ver qué más les traigo algo diferente, pero sencillo. Porque yo sé que hay muchas chicas que son principiantes y a veces nos olvidamos. Tal vez nos vemos que tenemos muy elaborados que nos encantan, pero nos olvidamos de cuando nos estábamos encantando. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes puedan reproducir, puedan hacer estas cositas y puedan avanzar. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bye. Bye. Bye.